Y bueno, nosotras somos un grupo de profesoras que damos clase aquí, pero también estamos en el nivel medio. Y además somos muy inquisitivas en las redes sociales, somos muy activas en las redes sociales. Y hemos visto que hay muchos grupos de docentes convocados por diferentes necesidades que tienen que ver con sus materias. Hay muchos grupos de autoayuda de docentes que circulan en las redes. Y allí, bueno, postean los docentes dudas que tienen en relación con cómo se puede dar un tema, qué bibliografía hay sobre ese tema, cómo se puede resolver algún ejercicio de índole práctica, cómo se puede dar ese tema teórico, es decir, ya tiene que ver más con la didáctica. Circulan muchísimas dudas de muchos docentes del área de lengua y literatura. La idea de este proyecto es pensar principalmente en la extensión universitaria como uno de los pilares que nosotros defendemos y volgamos por eso. Entonces, abrir un poco nuestras aulas, digamos, o nuestros saberes a una comunicación con los docentes. Queremos ofrecerles a nuestros colegas un espacio donde puedan consultarnos o traer a colaboración algún tema que les gustaría que luego se prepare también algún taller en particular. Entonces, hemos pensado en este espacio de consultoría que va a funcionar aquí en la facultad a través de un correo electrónico al que pueden acceder los docentes, que serían consultorías L&L, y a través de ese correo pueden contactarse con nosotras. Somos un grupo de seis docentes de lengua y literatura de la Facultad de Lenguas, y también les ofrecemos una instancia presencial o una instancia por MIT. Bien. ¿Cuáles son, por ejemplo, dos o tres de las dudas que más se encuentran ustedes y que se plantean en las redes y a las que van a responder en este espacio? En general tienen que ver con el uso de la lengua, la sintaxis, la gramática. Nosotros en eso practicamos mucho, tenemos mucho conocimiento, así que los podemos asesorar. Y también existen dudas con respecto a la literatura. También en eso estamos abiertas y podemos ayudar en lo que sea. Siempre intentamos que nuestros colegas puedan seguir creciendo en su profesión, no se queden con las dudas, esa es nuestra intención. Y también abrir las puertas de la Facultad de Lenguas hacia la comunidad. Quedan invitados todos nuestros colegas de nivel medio de la provincia de Córdoba, no importa donde estén, a comunicarse con nosotros a través del mail y nosotros en la medida que podamos vamos a ir respondiendo y ayudándolos en todo lo que podamos.